Ciencias de la información es una carrera con 70 años de historia que transcurre por su quinta generación de planes de estudio en estos años hemos tenido distintas denominaciones pero un mismo objetivo estudiar el complejo fenómeno de la información documentada de las entidades que la preservan y de los profesionales que cumplen un importantísimo rol social garantizar el acceso pleno a la información y al conocimiento una carrera que mira el pasado se compromete con el presente y gestiona el futuro una carrera que continúa cambiando paradigmas